Los señores de France Football y los señores de la UEFA intentaron humillar al Real Madrid, pero no lo consiguieron. El Real Madrid no se prestó a ese momento lamentable que querían ofrecer los medios de comunicación haciendo fotos a Vinicius, intentando humillarle, porque es lo que hubiesen intentado hacer. Y bueno, es inevitable que las aficiones rivales, mejor dicho, que lo iba a decir al revés, es casi inevitable que el antimadridismo no esté obsesionado con Vinicius. Y lo que ya hablamos la semana pasada, que tenía bastante pinta de que, bueno, lo de Vinicius, balón de playa, se iba a escuchar en bastantes campos de fútbol en la Liga Española y en el antimadridismo puro. Ya empezaron ayer los del Barcelona y los del Atlético de Madrid, que son los más antimadridistas que hay. Barón de playa, barón de playa, varón de playa. Bueno, a mí, sinceramente Mientras no le insulten De otra manera Esto me parece En fin Se lo hicieron a Cristiano Ronaldo en su día Cuando perdió un balón de oro contra Messi Creo que esto puede hacer Más fuerte a Vinicius Más fuerte a Vinicius Y tiene que saber llevar esta situación Y hacerse Muchísimo más fuerte Yo prefiero que le digan balón de playa Que le digan otras cosas Que son totalmente lamentables Pero sí que tengo que decir Que en una semana Como la que hemos vivido Y estamos viviendo en España Estar pensando en Vinicius Me parece un poco demencial Me parece un poquito demencial Estar acordándonos Tener tu obsesión Y tu punto de mira Puesto en acordarte De Vinicius Y eso Pero bueno Yo de verdad Para mí estos cánticos Van a hacer más fuerte a Vinicius Sé que Vinicius Va a revertir esa situación No debe entrar en estas provocaciones Al final Vuelvo a repetir Tiene como ejemplo A Cristiano Ronaldo Que le pasó Su historia La de Cristiano Son muy parecidas Son muy parecidas Y a Cristiano Ojo Con Vinicius Están siendo peores todavía Pero a Cristiano Le costó un poquito más Revertir la situación Me refiero Cristiano llegó en el 2009 2009-2010 Y hasta la 13-14 No consigo ganar la Champions Vinicius Ya ha ganado dos Champions Eso lo tiene a favor Y eso creo que es importante Pero tiene que tener el ejemplo De Cristiano Como Le insultaban mucho Y los insultos Lógicamente Los condenamos Pero en el tema Balón de playa Y las burlas Que pueda sufrir Él tiene que pasar Ir a Marcar goles A jugar bien A que el equipo De la cara Que el equipo Tire para arriba Que al equipo en general Se le haga Esto le haga más fuerte Al equipo en general Y a Vinicius En particular Eso creo que debe ser Un punto de inflexión Porque ahora Los rivales Van a tirar por ahí Eso lo sabemos todos Van a tirar por ahí Y tenemos Que estar Fuertes Y el equipo Sacar la situación adelante Y Vinicius Seguro que lo hará